Gracias, Presidente. En abril de 2014, al presentar el paquete de iniciativas de leyes secundarias en materia energética, el Gobierno Federal fue enfático al señalar que un elemento esencial de su propuesta era dotar a Pemex de un nuevo régimen fiscal. Es decir, la visión era clara para que Pemex crezca, dijo el Gobierno, se modernice y desarrolle su verdadero potencial como empresa del Estado. En relación, la relación entre Pemex y el fisco debe cambiar. No puede haber una reforma energética exitosa sin un nuevo régimen fiscal para Pemex, dijo el Secretario de Hacienda. Esta fue la narrativa oficial con la que se acompañó la publicidad, la reforma energética. Entonces, nosotros estamos presentando esta iniciativa que modifica la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley de Pemex y de CFE, para que se respete ese principio anunciado por las autoridades. Que Pemex y CFE tengan un nuevo régimen fiscal que les permita desarrollar todo su potencial, ya que tal como quedó en las reformas o las leyes secundarias aprobadas, los regímenes fiscales se resumen en tres grandes ejes. Uno, se mantiene casi igual el régimen de derechos que se le aplica a las exiguas asignaciones que se otorgaron a Pemex. Y hay que recordar que este régimen de derechos es prácticamente el mismo que tenía antes de la reforma, nada más que cambiaron de nombre, los nombres de los derechos. Que además, Pemex solicitó sus mejores yacimientos, pero le dieron los que no pidió. Es por esa razón que no han querido poner en el portal de transparencia, y quedó resguardada la información de la solicitud de Pemex de los yacimientos y campos petroleros que pidió en Ronda Cero. Para colmo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en dos ocasiones, ha autorizado que se oculte la información a la ciudadanía sobre cuáles son los yacimientos y campos petroleros que solicitó Pemex. Otro eje, se establece que a partir de 2015, Pemex deberá tributar impuestos sobre la renta como las demás empresas. Y se establece una nueva carga fiscal consistente en un pago de dividendo estatal calculado en 30% para 2015, aunque el Congreso de la Unión debería de tener la última palabra. Queda claro que el Ejecutivo Federal y quienes aprobaron esta reforma, mintieron. Que su verdadera intención sobre el régimen fiscal de Pemex es no sólo mantener la carga fiscal depredadora que ha venido matando a la empresa, sino que le adiciona nuevas cargas fiscales y con ello condenan a Pemex a desaparecer y sea desplazada por las petroleras privadas. Con este régimen fiscal confiscatorio consagrado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se forzó a Pemex a competir con una condición de incompleta desigualdad frente a sus pares, en una competencia a todas luces injusta. El régimen que se aplica a los activos de exportación y producción que retuvo Pemex después de la Ronda Cero, consiste en cobrar a la petrolera estatal derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos, derecho de utilidad compartida, derechos y aprovechamientos por administración y supervisión, impuesto por la actividad de exportación y extracción de hidrocarburos, impuestos sobre la renta y un dividendo calculado en 30%. Esto rebasa el 100% de sus utilidades. Los derechos, además, se pagan al Fondo Mexicano del Petróleo y los impuestos al Servicio de Administración Tributaria. Pemex debe cumplir con las obligaciones fiscales de forma separada. Por un lado, las que se generan con motivo de las asignaciones, y por el otro lado, donde migre a contratos y la contabilidad debe de ser separada por tipo de región e ingreso. La errónea política actual de producción y desarrollo, esta visión extractivista de las autoridades, bajo la cual consideran al petróleo como una simple materia prima de exportación, y no como una materia prima para la transformación y poder exportar valor agregado, además de la producción de energéticos, que primero pueda satisfacer la demanda interna, ha generado que en el mercado interno se privilegie más las importaciones de petrolíferos y petroquímicos, ocasionando con ello una balanza petrolera deficitaria por primera vez desde hace 76 años, en este año 2015. En los resultados financieros de Pemex, según el reporte preliminar de 2015, son desastrosos. La pérdida neta fue de casi 200 mil millones de pesos, más del doble que en el mismo periodo del 2014. Los ingresos totales cayeron en menos 30.4%. Los costos y gastos de operación crecieron, perdón, cayeron solo en menos 7.5% cuando el compromiso del gobierno era disminuir aún más los costos de operación. Llama la atención que ante la caída de los volúmenes de operación, es decir, producción y ventas, los gastos de operación se hayan incrementado en 10.3%. Asimismo, los gastos de distribución, transportación y ventas aumentaron 15.7% y los de administración 7.2%. Las cifras oficiales muestran que la situación de la empresa es sumamente preocupante. Las causas de su pésima situación no solo son atribuibles a las condiciones adversas del mercado o a la caída de los precios del petróleo, sino también a un régimen fiscal depredatorio y a políticas de producción y desarrollo equivocadas. La reforma energética, lejos de fortalecer a la petrolera del Estado, la ha debilitado aún más de lo que ya estaba. Bajo estas condiciones, es imposible que se pueda competir en un mercado abierto y cada vez se fortalece más la posibilidad de su extinción. Aunado a esta situación financiera y fiscal, Pemex, el 19 de agosto se anunció que la Secretaría de Hacienda contrató coberturas petroleras que garantizan un precio de 49 dólares por barril para el presupuesto 2016, cifra inferior en 36% a los 76.4 dólares que contrató para 2015, con un costo para este año de 40% mayor de lo contratado para el año pasado. Y ahora, en el paquete económico que se nos ha presentado para 2016, no viene el rubro de... Pues este rubro que está calculado por la iniciativa privada en más de 100 mil millones de pesos en coberturas petroleras. No viene informado en ninguna parte del documento. Sin embargo, Pemex, además, se queda fuera del privilegio de las coberturas. Las coberturas petroleras sólo servirán para asegurar los ingresos del gobierno federal. En fin, es mucho lo que hay que decir. Nuestra iniciativa está cambiando el régimen de las asignaciones para hacer más eficiente a la empresa. Nosotros proponemos eliminar la inequidad y la discriminación hacia Pemex. Que sean eliminadas las asimetrías entre asignaciones y contratos. Que haya piso parejo para todos los operadores públicos o privados. Que el régimen fiscal de las asignaciones sea similar al que se aplica a los contratos. Establecer el valor de los hidrocarburos en cada asignación tal como se hace con los contratos. El esquema regionalizado que se utiliza actualmente implica subsidios cruzados. Se explotan yacimientos que no son rentables con el nivel de precios actuales únicamente para obtener producción y cumplir con metas de volumen. Pero que no benefician necesariamente ni al país ni a la empresa. Establecer que al definirse los mecanismos de determinación de precios de los hidrocarburos de las asignaciones deberán ser equivalentes a los precios establecidos para los privados en condiciones similares. Que el régimen fiscal de Pemex cumpla con la visión comprometida con el gobierno en la reforma energética en su publicidad que permita crecer a la empresa, modernizarla, desarrollarla con su verdadero potencial. Que se elimine en definitiva el dividendo adicional al régimen fiscal de Pemex y de CFE que se estableció en la ley de Pemex y en la ley de CFE. Con todo esto no se debería de aplicar, si ustedes lo aprobaran, este dividendo para el 2016 y poder hacer un régimen fiscal más blando para las empresas que les permitan ser más competitivas. Gracias.